He pensado que me gustaría situarme en lo más fuerte, es decir, a los últimos desarrollos de la filosofía de la liberación. Es muy largo el proceso, desde yo a aquellos tiempos que contaron los compañeros, en 1969-70, pero fui tomando pasos. Recuerdo el primer estupro que diste en resistencia al pequeño universitario de Londres. Por eso he pedido que el que no escuche, dígame que no, entonces me avisa. Volviendo de 10 años de Europa, y 4 en Francia, 2 en Alemania, 2 en Israel, España, etc. Mi interés era América Latina desde el comienzo. No les contaré esa historia porque lo he contado muchas veces. Que ya tomando el barco de Europa, y en Berlín que no conocía nada de América Latina. Al llegar a Montevideo, Santos, Río, Recife, no puedo decir nada de Brasil, porque no me habían enseñado nada. Podía hablar de París, Atenas, Berlín, todos los perros de los propios. Pero después crucé el Atlántico y llegué a ser legado. Peor, ¿qué podía yo decir de África? De la filosofía africana, a los dos días a Casablanca. Estaba en el mundo árabe oriental, puede decir, estuve en América Latina, en África y en Asia, no más que en el viaje de Guida hacia Europa, y al llegar a Portugal y después a Barcelona, lo encontré que no era yo tampoco, y entonces me pregunté, qué mal formado es todo lo que me ha pasado en ese viaje, que era de 24 días, no era tan rápido como un amigo. Y ahí descubrí lo que después, justamente leyendo en París un libro de Leopold Nocea, decía, América Latina está fuera de la historia. total. Entonces, yo cuando estuve en la secundaria, me acuerdo, leí como un libro de historia, que creo que se llamaba Estorio. Y bueno, ahí comenzó los libros, de la antigüedad, de la media, de la moderna, y después sigue. Esa división de la historia, en esos tres heridos, es absolutamente egocéntrico, y lo deja fuera. Porque hasta Hegel dice, y la de la antigüedad, el ser humano descubrió a América, el ser humano, de los indígenas que estaban aquí, era parte de la fauna y la flora, y no existían, y nunca, por lo menos en la enseñanza de la historia, explicamos dónde venían por coherencia. Entonces, mi primer semestre, y escribí ese texto, y aquí se publica, después, es hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal. Y ahí se dirigía a prácticamente todos los historiadores, no de Europa, sino también de América Latina. Hemos todo lo que Hegel dice Europa es el fin y el centro de la historia universal, del centro, del centro del belgues de Chile. Y la historia va del este, China, India, Perla, helénicos, romanos, va del este hacia Europa. Y Europa es la culminación. Y luego, para los norteamericanos le viene, perfecto, el americanismo es la culminación del eurocentrismo. ¿Quién inventó ese esquema? No hace más de los dos siglos, los románticos alemanes. Entonces, Schlegger, Schiller, estos grandes bilden, Schlegger, actuales, arte griegos, los centrales, se sacaron del bolsillo una visión ideológica, no científica, de la historia, y lo peor que todos lo hemos repetido, y aún la mayoría lo sigue repitiendo, eso es que llamamos colonialismo epistemico. Y está presente, y aún en los críticos, porque cada vez con una cebolla, uno saca algo de eurocentrismo, y después, la semana siguiente, otra, y no termina. Yo encuentro los pechos eurocentrismo todavía en todos los días, en mi formación después de cuarenta años. Entonces, ese libro era ya un intento de otra visión de la historia, completamente distinta, y lo remito a que lo lean, porque era el proyecto que empezaba a desarrollarse en 1966. Era un curso, ¿no? Y de ahí, lentamente, como ocultaron los compañeros, pues surgió el movimiento de filosofía y la liberación. Y hoy, más bien, lo que quiero es mostrar un poco ese paradigma. Y cómo se está desarrollando en este momento, después de más de cuarenta años, ha logrado, yo creo, una madurez fuerte. Y es sistemático, pero abierto. O es decir, Marx dice, como economista filósofo, de lo que se trata es hacer la crítica de todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. Lo traduzco a la filosofía. Lo traduzco a la filosofía. De lo que se trata es... ¿Quién tiene el caso de la economía? ¿Quién tiene el caso de la economía? Cierro los terminares. Cierro los terminares. De lo que se trata es hacer la crítica, y esa crítica es ética y teórica, la crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía moderna. Y entonces, es una tarea larga. Y el intento sistemático no es cerrado ni ortodoxo, al contrario, es abierto con la vida que tira ramas y que puede seguir progresando. El paradigma tiene una no sincronía, sino diacronía. Se mueve en el tiempo. Y si se llama liberación no es por accidente. Es que hay un sistema ganado. Uno. Hay una negación del sistema cuando se fetichiza. Negación. Y luego hay una afirmación del nuevo sistema como creación. Y ahí viene el momento de liberación. Pero, como América Latina, hemos pasado de, aún no creo, qué decir, los pueblos originarios que están más abrumados, pero al menos con un presidente como Evo Morales, después de 500 años, un indígena, el presidente del mejor proyecto latinoamericano presente, lo cual es extraordinario. Es importante entender que fuimos colonia, pero sobre todo mental. Fuimos colonia política. Nos nombrábamos los reyes y todo. No nos acostumbramos a elegir las autoridades. Así que nos pusimos a aceptar la donación y lo seguimos haciendo hasta hoy. Un pueblo como China, nunca fue colonia. Entonces, no imagina siquiera lo que significa eso. Sus clases dominantes pueden ser dominantes, pero no se tragan, si me permiten, el ser dominado por otros. En cambio, nosotros lo admitimos como naturaleza. Entonces, pasamos de la colonia al neocolonialismo. Nuestros próceres. Nuestros próceres. Nuestros próceres. Liberaron algunos aspectos. Pero ahí nomás ya quedamos neocoloniales. Rivalabia pedió un empréstito al Imperio Iglesias en 1824 y empezamos mal ya con tendas y nunca las terminamos de pagar. Es decir, no hemos todavía dejado la neocolonialidad y la peor mental. ¿Por qué? Porque no nos concebimos libres y no tenemos una visión teórica de esa libertad. Entonces, para nosotros, el negar el hecho de ser dominados en un sistema que se fetichiza, fetichizar sería la totalización de la totalidad. Es un concepto. Es un concepto de Marx, pero también en cierta manera del propio Levinas, porque en su trabajo se llama totalidad. Entonces, ahí empieza el paradigma racional de la filosofía de la liberación. Partimos de una totalidad. Y esa, se dice muchas lengua, o to'olo, o to'olo, decían los griegos, o la pachamama, decían los incas, o totalité. Tanto Hegel, como Gansai Heidegger, y lean un libro magnífico sobre la totalidad, totalidad y marxismo, de Martin Jay, profesor en Berkeley, totalidad, marcuso. Entonces, totalidad es la autología. Claro, el que no es filósofo ya dirá que estoy, que están diciendo. Cuando ha puesto la gente simple o que no necesita reflexiones más precisas, más bien hablo de otra manera. Ese es el mundo, como dice Hegel, el mundo de mi casa, de mi barrio, de mi ciudad, es la totalidad. Es un momento doloroso. Entonces, ahí, yo me sitúo siempre, al empezar la reflexión, en alguna totalidad. Voy a hablar de la universidad, bueno, totalidad. Voy a hablar del barrio, la totalidad del barrio. Voy a hablar de Argentina, la totalidad argentina. Voy a hablar de mi vida, la totalidad de mi horizonte de comprensión. Tengo que partir de la totalidad. Y en este punto, creo que Heidegger es un mandato. Ustedes dirán, como Heidegger, que después pagó las cosas del partido nazi, hasta después de la guerra. Sí, porque la ontología de Heidegger le impedía ver una ética. Y justamente yo escribía una ética ontológica 70, 71 y de tosa, heideggeriana. Pero, además, Heidegger se refería a la ética nicómaco de Aristóteles. Cosas muy interesantes que no he descubierto a veces. Y llegando a Buenos Aires, en un encuentro que hubo con Odor, un sociólogo, nos habló de la teoría de la dependencia. Entonces, ya entendí la hipótesis de Wunder Frank, que de paso fue el creador más anterior. Porque él parte, Wunder Frank, allá por 1963. Es un historiador, heterodoxo, sociólogo, economista genial. Wunder Frank, porque está debajo de la teoría de la dependencia y está debajo del descubrimiento china. Y el mismo Wallerstein, el mismo Harry y Sabina Bill, cuando sacó en 1996 Wunder Frank su libro, Rie Oriente. Es interesante. El libro se llama así. Rie Oriente. Entonces, reorientar y volver al Oriente. Y dijo, la China es el centro de la economía mundial hasta 1800. Eso fue la revolución industrial antes que Inglaterra. Y bueno, lo voy a hacer en la filosofía de China. Pero no crean que la China es muy largo. Pero no crean que la economía mundial era mucho más desarrollada que Europa. Y entonces, pues, hay que tener otra visión de la historia, de la historia de la tecnología, de la economía y de todo. No, porque todo está hecho a un perreo. Porque esa visión antigüedad media y moderna se impuso en todo el mundo. Se impuso en ella. Los tengo ante dientes. Y decía yo, levanten la mano los que han estudiado la historia, sino la antigüedad, la edad media y la moderna. Y ahora les pregunto también, algunos tienen una visión de la historia mundial que no sea la antigüedad de la media y la edad moderna. Se van a quedar mal, ¿no? Y ni en el África ni en el Asia la levantan. Quiere decir que es mundial. Se impuso. Pero se impuso para demostrar a toda el 90% de la humanidad que está dominado hasta en la cabeza. Entonces, la descolonización epistemológica es el punto de partida, pero está fundada en la filosofía de liberación una columna. Y la otra, Aníbal Quijano, de la economía, la sociología y la colonialidad en el poder. Son las dos columnas de este acrán novelar que se está haciendo unidad por primera vez en la historia. Bueno, pues si por primera vez hemos puesto preguntas que le mandan al estudiante en Berlín o en Delhi o en Rabat o en lugares como estos. Digo entonces, es necesario una reconstrucción de todo un sistema de categorías interpretativos, pero justamente como negación de la situación hiperante. Y eso Europa no lo tiene claro porque siguen siendo lo hegemónico. Y el futuro es de Europa y el de Estados Unidos es mismo. No hay novedad, es más bien seguir lo mismo o asegurarlo. Pero nosotros no. Si hacemos lo mismo vamos a terminar peor. Tenemos que cambiar. Entonces, entre nosotros, el cambiar, la liberación de la situación es el tema fundamental. Pero son Jesús, África, Asia, América Latina. Pero cómo entra en un paradigma epistémico, racional, que surga de la experiencia de la gente. Y aún de los más humildes que cuando ven eso, enseguida pueden empezar a colaborar porque es su racionalidad que nunca se había expresado. Todo empieza por una totalidad que a su vez hay que construirla detalladamente. Era lo que llamaba mi maestro de la sorbona, Paul Ritter, la cual lo de describir esa totalidad por parte. Entonces, en mi librito, filosofía de la liberación, ahí aparece en esa catedralidad. Escribí en 1975, cuando dejando Argentina, me dije, lo que hice en Argentina no lo puedo hacer en México. Porque aunque sea América Latina, el modo de pensar, los demás, los autores, todo, en cada país latinoamericano, es muy distinto. Yo necesité años para poder empezar a hablar el lenguaje filosófico mexicano. Pero eso me hizo crecer y ser más latinoamericano. Además, en el 75, estábamos cerca de Cuba, cerca de la experiencia centroamericana, cerca de los latinos. Y luego también concibimos un diálogo con África y Asia, cuya primer reunión fue en 1976. 30 pensadores en África, 30 del Asia y 30 de América Latina que discutíamos. Y hasta yo no hablaba inglés, porque había hablado más francés, otras lenguas. Y me puse a estudiar el interés para dialogar con África y Asia. Entonces, fue surgiendo el momento, muy despacio, pero totalidad, es lo ontológico, es un sistema. Y digo, es lo que Heidegger llama el ser como fundamento. Y el ser como fundamento, y el fundamento es, en alemán, Bruch, pero lo digo porque después van a ver algunas cosas extrañas. Levinas, como decía muy bien, que me dio el libro, que no conocía, aunque estuve cuatro años en París, no conocía a Levinas. Después fui, le hablé, iba a su casa, discutía, donde escribó cartas, pero cuando estaba en París no conocía. Sin embargo, había escrito el humanismo semita, que casi dice lo de Levinas, pero le faltan algunas categorías muy novedosas. Para mí Levinas es prácticamente el primer filósofo que filosofa la experiencia semita. Porque esta pasa como teología, y no como racionalidad. Por ejemplo, lo que más de aquí nos decía, hay cuatro virtudes cardinales. La fortaleza, la justicia, la prudencia, y la temperancia. Esos son las de Aristóteles. Pero la fe, la esperanza, el amor, esos son teologales. Entonces, ¿qué le digo a usted? Mi hijo dice, papá, ¿te van a entrar en la puerta? ¿Le creo? ¿O no le creo? Me puede callar. Es un acto de fe. Es romántico, ¿por qué me quiero hacer la teología? Porque Aristóteles no lo había tratado, y entonces eso debía ser otra cosa. No, Levinas dice que es su filosofía. Está en triceta una filosofía. Entonces, Levinas toma la categoría de totalité, totalité, la totalidad. Pero eso es el punto de partida del marxismo ortodoxo, ¿verdad? Luján dice, la categoría de totalidad es la fundamental, eso es real. Y descubrimiento de más de una lectura hegeliana, etc. Topalidad. El otro, la otra persona. Y ahí va categoría. Yo empiezo este librito de manera muy extraña, porque los filósofos dicen, la primera experiencia es sujeto-objeto. Falso. Somos mamás de los otros. Nacimos en alguien, no en la naturaleza. La primera experiencia es sujeto-subjeto. Yo estuve nueve meses dentro del viento de mi madre. Y entonces, dice Levinas, es una piel debajo de la piel. Y no entendíamos qué significaba eso. Y una muchacha estaba encima, y ahí le sentimos. Su hijito era una piel debajo de la piel. Que apareció la luz del mundo, cuando lo dio a... Lo parió. Y el niño va a recibir de la madre todo. Primero el ser. Pero también su lengua. Y también su subjetividad. Y de aquí que empieza a pensar desde él, pues, ¿le va a pasar tiempo? Recuerdo, escribí un libro contra Levinas que se llama Su amén como otro. El sí mismo como otro. Y estaba en Chicago, y yo pasé por ahí en un café. Lo pasamos cuatro horas. Y yo le dije, maestro, que no estoy a ver lo que usted. El sí mismo. Su amén, el sí mismo como otro. Es el otro que constituye el sí mismo. Y bueno, charlamos un rato. Y después le dije, y usted que ha hecho tan bien la política, ¿por qué no hace la económica? Le digo, uh, porque es difícil. Que se necesita matemática. Y le empecé a explicar más. Y me decía, llevo su curso. Llevo su curso. Y entendí que Riquel no conoce más. Habermas no conoce más. Ninguno conoce más. Porque no lo ha tenido. Pero así, como se debe leer. Insisto en esto. Porque el que no lee más, para mí, la verdad, es un ejemplo. Pero no hay que leerlo para ser masistas. Sino para ser críticos. Mire, del problema de la pobreza, si hay pobres, es porque no los transferimos valor a los paraísos fiscales, donde un presidente mete su dinero a argentino y todavía lo justifica inmoralmente. Eso ya es el polvo. Pero si no sé económicamente cómo funciona, no entiendo. Y es un problema ético. Entonces, los éticos hablan del mal, en cositas, y los males que agobian la humanidad. La humanidad no tiene nombre, ni sabe cómo funciona. Pero eso es un último desarrollo de la filosofía de la liberación en coherencia con el origen. Totalidad. La totalidad tiende a cerrarse sobre sí y fetichizarse. Es un término medio teológico, pero no es de más. Porque él entendió muy bien que con las manos producimos dioses a los que después adoramos. Es un salvo, pero como Marx era judío, se expresa todo en categoría judía. Pero los marxitanos lo sabían, pero he estado en Israel, conozco el hebreo, y cuando me deseaba el mar, dice, pues si este hombre piensa en hebreo, no en griego, ni en Europa, no se imagina. Va a ser un libro, mira ahora, en el siglo XXI, que se llama las metáforas teológicas de Marx. Y tiene una teología completa, no se imagina. Pero ¿por qué? Porque él dice que la crítica a la teología es la crítica a la política, pero después hay que decir y es la crítica a la economía, y es la crítica de todo. La crítica a la teología dice Marx. Bueno, son temas muy interesantes que chocan, pero lo que me gusta es como que chocan. La totalidad es el total y su símbolo. En el mito, el mito, lo decía en la facultad de filosofía, que era, la filosofía era el pasaje del mito al hombre. Y Aristóteles le dice, el que ama la sabiduría, filosofo, es el que hace los mitos. Así que el propio Aristóteles está en contra de eso. el que ama la sabiduría, el que ama la sabiduría, es el que hace los mitos. Un xamán de una tribu es un sabio y así lo sube. Porque ama la sabiduría, en el sentido más profuso de la palabra, no en el más superficial, que podría ser con precisión lógica y demás, que puede ser bien ideológico y no sabiduría, sino mediaciones puramente científicas. Hay un mito, Ernst Brod, y lo tomo porque es interesante, es Ernst Brod, alumno de Max Weber, hace cuatro meses estaba en Heidelberg y me dijo un profesor aquí, estudiaban Ernst Brod, Heidelberg, alumno de Max Weber, y el otro compañero fue loco. Él tiene un libro que se llama El principio de esperanza, tres tomazos. Y Brod, que tiene un marxista, dice, voy a hacer el estudio del fruto, del sueño despierto de la humanidad, que son los mitos. Y en los tres tomos llegan a un mito muy particular. Prometeo es el gran mito griego. Y el mito adrámico es el gran pensamiento semita. Lo digo judío, es desde lo asilio, babilónico, fenicio, amorita, palestino, judío, cristiano, musulmanes, y todos esos fuertes semitas. El mito adrámico conocía el mito de Gilgamesh, que era otro mito semitas de Babilonia. Pero el mito de Adán y Eva no tiene nada que ver con el pecado original. original, eso lo dice Plotín. El pecado original, o el pecado original, es tener un cuerpo para los griegos. El alma tiene un cuerpo y el principio normal es el cuerpo. El mito adrámico no tiene nada que ver con eso, no va a hablar del pecado original, sino de la estructura de cualquier pecado y actuar. Pero lo da si es sí, porque hay que tener el menéutica para poder entenderlo. Lea la obra de Paul Riecker, La simbólica del mal, donde hace un análisis de Prometeo el érito y el mito adrámico el mal, pero en otra concepción completamente distinta. Pero no me refiero a ese mito, quiero a otro más todavía fecundo que el mito adrámico, que es el mito mosaico, que para mí no es teológico, sino que es un mito racional. Mosaico es, habría o tal Moisés, Moisés en una palabra egipcia, con tanto ver hebreo, que no es y entonces ese mito lo analiza él, muy bien, hay que verlo despacio, Egipto es la totalidad. ¿Qué lo dice? Por ejemplo, Michael Worser, un gran comunitarista norteamericano, en un libro que se llama Egipto, él dice, Egipto es todo un sistema histórico. Entonces, en Egipto hay un faraón que es dominador y hay un esclavo. Entonces, tenemos la dominación y el esclavo. Ahí hay una relación y además se totaliza la visión de el faraón es un dios, eso es lo que significa, se conozaba como el fundamento divino. De tal manera que el esclavo, para poder moverse, debe negar la divinidad del faraón, o es decir, va a ser imprescindiblemente, de un punto de vista racional, ser ateo que funda el sistema de dominación y esa condición de crítica a ser atentico del sistema. Cuidado, hay que ir a poco. Pero ese esclavo debe eliminar, se entiende, no solamente constituido desde el ser, sino que además tiene una exterioridad, porque puede tener una ley lengua que no sea de egipcia, tiene una historia, son los indígenas, que aunque fueron metidos en la vista, en la encomienda, en las haciendas, seguían hablando su lengua, teniendo otras tradiciones, otra política, otra económica, otra erótica, tenían mucho, era una exterioridad positiva, no vacía, un poco como dice el de la cló, era positiva. Entonces, esa exterioridad es el punto de partida del segundo momento del paradigma racional, el primero es la totalidad que se totaliza, el segundo es desde los oprimidos, que son el no ser, el ser es, el no ser no es, bueno, para qué lo dice usted si ahora, es una tontera, es tan actual que la de para mí el único ser es el no ser no es, y Heráclito dijo que los llegan hasta el muro de la ciudad, es decir, hasta aquí, y más allá del muro están los hoi polones, las multitudes tienen, los bárbaros, el ser es griego, el no ser es bárbaro, y por eso el taseano le dice el discurso contra los griegos, yo vengo y ejerzo una filosofía bárbara, porque hablo desde el no ser, desde la es que la identidad del sistema, entonces no es tan inocente aquello, Aristóteles le dice el ser humano antropos es el viviente que vive en la polis y nosotros decimos el animal político universal, ahí está ya autologizada la definición, eso no dijo Aristóteles, él dijo es el viviente que vive en la ciudad y los egipcios, los asiáticos y los europeos que estaban al norte en Macedonia no habitan en la ciudad, no son humanos, ah, leo Aristóteles, pero los profesores de griego, saben mucho griego, pero poco del contenido real, entonces es una absolutización del pensamiento hasta sobra que es, conversa con sus discípulos y le saca de a poco definiciones de todo y le dice el otro lo sacaste, lo sacé, lo saben de dónde, o sea, Sócrates le dice recuerdos de tu arma antes de tomar un cuerpo, pero miren la sutil dominación, esos recuerdos son griego y él cree que son universales y son solo griego, Sócrates es un dominador porque le hace creer al discípulo que lo que soñó y recorjó es universal y no es y entonces empezamos a destruir, reconstruir la filosofía griega y medieval y moderna y todo, tenemos que reconstruir todo, porque lo tenemos que hacer desde la exterioridad, entonces el segundo momento es negativo y es el momento de Walter Benjamín, hay que ponerlo suelo, pero además porque el suelo es orológico y demás, no es el progreso, sino, atención, lo que estamos suicidando hay que negar, entonces en el momento la negación fue en el franco, a bordo por ejemplo la dialéctica negativa y de donde parte la dialéctica negativa del sufrimiento del oprimiento, sufrimiento, sistema limpio, afectividad, de ahí surge la protesta y se racionaliza como crítica y como crítica racional, yo no soy escéptico ni postmoderno, creo en la razón, cuidado, la razón del otro como razón crítica y cuando un átimo dice razón de ego también debilita la razón crítica y entonces son los postmodernos que los leí aparecieron nueve años después de la filosofía de la liberación y yotar escribe su libro 1979, nueve años después de nuestra crítica, yo puse de librito la nuestra una filosofía postmoderno pero cuando me la contaminaron a la palabra me dije que transmoderno pero no por una cuestión crítica sino para distanciar de los postmodernos que son el último momento de la modernidad pero escéptica nischiana racista eurocéntrica ahí pasan los trípicos pero hay que verlo cuando funciona en el otro tren condición postmoderna de Zimbabue de una tribe in India no hay situación postmoderna es la miseria entonces bien este es el segundo momento la negación pero lo más importante es la tercera que es la creación del nuevo sistema y la creación del nuevo sistema es el momento tres y es la tierra prometida sí la tierra prometida pero eso es lo más difícil y eso es el concepto de liberación es liberación del claro es afirmación del legal y entonces ahí empezamos a tener un modelo diacrónico y no sincrónico porque casi todos los autores de política de economía y demás toman una totalidad y la analizan sincrónicamente pero en cambio usted lo hace ya crónicamente y dice la ley bueno la ley es necesaria para que funcione el sistema y en todos sistemas tiene que haber ley pero si no es el caos y cuando la ley discuta y cuando la ley justifica al esclavo con el esclavo como en el imperio romano que es el tema de agambe de dolor o saca pero no llega al fondo llega casi al fondo pero la ley puede hacer legal la dominación cual la ley es de India que se organizaron allá en 1688 y al cual Sarmantin por supuesto no funcionó era un ilegal San Martín si cumpliera la ley de India no hubiera liberado a Argentina era ilegal por necesidad y además no tenía ley todavía porque no había ninguna constitución ni nada Washington Romero pero como Estados Unidos le digo en una ley en el comienzo y eso es interesante la suegra de tal Moisés en el desierto le dice a Moisés ¿quién justifica tu acción? tú no tienes ley no la tenía y entonces le dio preocupación a Moisés ¿qué justifica el acto de San Martín de negar la ley? ¿en qué se apoya? ese es un tema de la política de la liberación humanista porque es la legitimidad pero no del sistema y la legitimidad es el consenso de la comunidad del pueblo pero puede ser dominante y cuando es la coincidencia de los oprimidos de que él necesitaba organizar un nuevo sistema para dejar de serlo esa que Habermas llamaría consenso se transforma en un consenso crítico contra el consenso del sistema que ahora se transforma en dominador eso nunca lo pensó Habermas y yo siete años de que llegué a una conclusión que me daba los instrumentos para destruir el pensamiento real pero en filosofía de la liberación él decía el consenso de la comunidad crea la validez gúltica y en política eso es la legitimidad pero pensaba un sistema como totalidad sincrónico en cambio yo digo hay un sistema cuyo fundamento debe ser formado en ese consenso decía Gramsci una clase es dirigente cuando se apoya en el consenso del bloque social cuando se apoya en el consenso pero cuando pierde el consenso la clase dirigente se transforma en clase dominante y empieza ahora a reprimir y es el momento de ser chico del sistema entonces que sí que hay no consenso el consenso vigente y el consenso de los oprimidos el consenso machista dice que pasa en familia tiene los derechos pero se reúnen las mujeres y dice no nosotros tenemos consenso de que es también de las mujeres y entonces se vuelve contra el consenso machista que empieza a sufrir una crisis de legitimación eso eso no lo plantea prácticamente ningún filósofo político europeo y entonces la ley no la voy a cumplir porque obliga a que sea esclavo pero si yo desde el fundamento nuevo crudo que es la legitimidad nueva de los oprimidos construyo un nuevo sistema voy a poner un nuevo sistema legal y ese nuevo va a ser una ley nueva y esa ahora surge de reforma entonces el concepto de ley hay que hacerlo sincrónicamente la ley puede ser lo peor hay que negar a la ley y es el momento anarquista pero la anarquista también se equivoca porque la sociedad futura necesita una ley y no puede vivir sin ley pero debe ser más que la anterior entonces empezamos a luchar contra los conservadores aquí contra los anarquistas aquí entonces la cosa es la soberanía en el pueblo pero cuando el pueblo se populiza entonces empieza a ser de un sector del pueblo y se rompe ahora hay una parte del pueblo que llega al pueblo y hay otra parte del pueblo que lo autentica es otro concepto del pueblo y luego el pueblo protagoniza que es el que construye el pueblo entonces cuidado el concepto del pueblo es equivo y es un debate por ejemplo entre la razón política de Ernesto Lacobo y la de la filosofía de la liberación que yo practico para dar un pequeño ejemplo entonces el paradigma es teacrónico de esta manera y eso es lo que yo explico en el pequeño libro la filosofía de la liberación que es un meta lenguaje de todos los lenguajes y digo que es totalidad que es inferioridad que es opresión que es liberación pero no solo ahora lo puedo aplicar a muchos campos o niveles puede ser un erótico o una liberación de la mujer o el tema del género que es más amplio que lo que tratamos en el 72 pues yo lo igual si pongo la totalidad erótica quien constituye la totalidad erótica que Freud es un ego fálico no un ego cómico el ego cómico es la ontología abstracta pero la sexualidad es un ego fálico entonces el ser es fálico y el otro ser es la atracción perfecto Freud funciona funciona como un machista porque la cámara se tiene el mismo camino y va a hablar del falo el pen y donde están los órganos femeninos dice Freud el varón es el sujeto de la sexualidad y la mujer es el objeto sexual ¿cuál? ¿cómo va a ser objeto si es un sujeto? es una autología machista pero es genial porque describe todas las posibilidades es el machismo para poder pegarlo porque no se puede en el lugar pero aquí hay que tenerlo un aluno que es el amigo que estábamos y yo llegué a grupo Dice, ah, bueno, vamos a leer Freud. Entonces, el yo y el ego. Bueno, la clase lo escuché. Dice, no, no vamos a ir más a la clase. Acarramos el texto alemán y nos quedamos tres clases en la primera frase. Dice, ay, no habíamos leído a Freud. Y empezamos a leerlo, y es una ortología heideggeriana, perfecta, pero olfántica. Entonces yo le digo, tenemos que invertir lo que dijo Freud. De la siguiente manera, la linita dice, mira, mi hermanito tiene un aparatito. Es peligroso, se lo pueden cortar, yo soy superior porque a mí no me lo pueden cortar. Y entonces, el que venía la histeria es el hermanito. Se dan cuenta. Freud sufría ya el archivo como punto de partida. Entonces, aquí está no el ego cómico, sino el ego fálico. Y el objeto dominado es la mujer como objeto sexual. Lo que pasa es que la mujer no es una castración. Y el ser es fálico, y el no ser es la castración. Y eso las feministas todavía no lo han visto. Que en el 72 se estaba haciendo una ortología del tema, y han ido por temas muy importantes, pero no han recuperado esas intuiciones primeras. Entonces, el no ser está pleno. Y la mujer es punto de partida de un proceso de liberación, del eros, del no yo pienso, sino escuche, yo amo. Y entonces ahí hay que construir una nueva verótica, y una nueva casa, y una nueva pareja, y todo nuevo. Bueno, eso es la segunda parte de la filosofía de liberación. En la primera son las seis grandes categorías. En la segunda se aplican a cuatro niveles prácticos. Las seis, el eros, totalidad, esterilidad, mediación, etc. Pero después, por ejemplo, si pasa a la pedagógica, es lo mismo. A Barba Puzo, el gran pedagógico de la modernidad, y digo, ahora, ¿quién es el reo magisterial de la vida? ¿Y quién es el dominado? El mío. Y entonces le mete la cabeza el maestro, hasta las autoeducaciones de la pezalosis. Es fantástico, tiene un libro que se llama La autoeducación, el maestro de la rosa. Y en primera página dice, dictato, dictato. Y dice, el rey Víctor Emanuel, que se yo, mano. Compañera, ya le están metiendo la monarquía, ¿dónde viene la autoeducación? No se me da cuenta, porque era monárquica. Entonces no era tan autoeducación. La pedagogía y la dominación, Pablo Freire. Pero el filósofo le pone los fundamentos a Pablo Freire. Era un muy amigo, y me reconocía que nosotros le construíamos el fundamento de su pedagogía, de la liberación, o de la dominación, como de dominación en el sistema. Pedagogía, pedagógica, política, lo mismo. Puede decir, uno domina al otro, a quien hay que leer, Hobbes. Entonces hay un individuo que domina a otro, que lucha a muerte. Y para no mandarse a su contrato, su creyente, su contrato político. Una construcción irracional, que se repite en todas las facultades, en Polín, en Amérez, en el contexto. ¿Cuánto le ha habido un individuo? Yo digo, no deben tener obligo. Porque si el hijo de una madre ya tuvo una comunidad familiar, nunca hay un individuo como Robbo y Fregulo, que venieron de una noa. Porque una cosa es Robinson Cusó, es que el hijo, y otra es alguien que nació solito. Si nació solito, no sabe hablar. Anda en cuatro patas, y no va a ser nunca humano, porque no tendrá un mundo, ni lengua, ni nada. Que entonces, ese individuo metafísico perdió la humanidad, y se relaciona con otro abstractamente. Pero la razón para hacer el contrato es que no se maten. Pero no tradición fundamento, que la vida era importante. Ah, y ese es el primer principio en la época. Hobbes no le entiende. Entonces, a Hobbes no hay que permitirle ni a la primera parte. Y a la vez de aquí, le voy a volver. A la vez de aquí, puse el mismo modelo. Yo soy un sujeto productor y produjo zapatos. Y el otro produce pan. Y luego, por una tendencia de intercambio, claro, yo me voy a comer zapatos, y le cambio un zapato con pan, y nace el contrato económico. Y Lufo, que eso más que se llama Robinsonana, porque hay cumplidas, justamente en el punto del juego, toda la filosofía moderna, ideológica, hasta Pocque, hasta Javi, hasta Javi, hasta Javi. Y no hay nada de Benjamín, porque Benjamín, porque Benjamín tuvo un excelente profesor de pensamiento azteca. No se imagina, eso no lo han descubierto todavía, pero hay muchachos que lo conocen muy bien, está aquí dentro del artículo. Benjamín, y entonces Benjamín, entendió que el azteca, el indio, era realmente algo fundamental de la convención de Europa. Benjamín, porque era un judío, que también, de alguna manera, era exterior a Europa. Por eso interesa a Lufo, no por judío, sino porque era una experiencia exterior a Europa, armando un mes, y entonces, yo no soy judío, pero recibo como latinoamericano. Lo mismo en la economía, de Adam Smith, y entonces, vamos desarticulando todos los sistemas categoriales desde otra posición. No es infantil, no es una hipotada que aún vamos a partir, no, no, es una labor racional, ética, cultural, de compromiso con los primidos, porque es la racionalidad más profunda de la historia. La historia funciona desde los oprimidos, y no, como pensaba Hegel, desde los opresores. Hegel pensaba que el Espíritu de Dios, gracias, por el Espíritu del pueblo, que era el Espíritu Santo, porque él pensaba en la trinidad, Hegel estudió en el seminario del Tübingen, por Jenny, por Gerber, y todo eso, y entonces, para él había traído el Padre del Hijo y del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se posa en un pueblo, y luego que, digamos así, lo ha chupado, pasa a Lufo y después sigue a Lufo, y entonces, dice Hegel, el pueblo, dice el Treger, el portador del Espíritu, mayúscula, es el pueblo cuyo derecho, ante cuyo derecho, todos los demás pueblos no tienen derecho. Es una teología del Estado Imperial, teología, Hegel, claro, por eso Marx lo va a criticar, pero va a criticar a Hegel, no a todo el mundo, como Hegel pensaba que el Estado era el todo, pero su fundamento era el cristianismo, porque en el siglo IV, los cristianos, esto es, critican el sistema, se transforman en el fundamento del Imperio Bizantino, y del Sacro Imperio Romano, o es decir, sacralizan aquellos que habían criticado, entonces Moisés sale al desierto, pero vuelve y funda al orden faraónico, esa es la cristiandad, dice, y que irá. entonces, más distinto, el origen del Estado crítico, es la crítica de la religión, están pensando que Hegel no es un concepto general, y porque en su momento es religioso, porque fue la inversión del cristianismo, como cristianas, hay que empezar por ahí, pero históricamente es interesante, porque, más la cierta, había un tal Jesús, que no era esa gran nombre, ni era un nombre del templo, era del Am a Aros, que significa el pueblo, Am en hebreo, significa pueblo, Am, y entonces, este tipo, todo a su vida, el templo, atentó al templo, viviendo, escuchando los ruidos de la bandera, que la gente de todas partes venía, y había cambistas, para comprarles la paroma, o el sacrificio del templo, se escuchaba el ruido de monedas, y que dijo, el fundador, que es Mesías, Cristóbal, y los cristianos, son los mesiánicos, ese es el nombre de los cristianos, no mesiánicos, mesiánicos, era una secta, secta fría, mesiánica, un fin, no era cristiano, era mesiánico, y dijo, habréis transformado, la casa de oración, en una cuadrita de ladrones, sacó el signo, y tiró toda la fe, y los sancionantes, dijeron, hay que eliminar, y lo mataron, como al patán, en la silla eléctrica, crimen político, contra el imperio, eso es la cruz, que después, justificamos, como un objeto, religioso, y es un objeto, de liberación, de los oprimidos, entonces, hay que empezar, a desarmar, la media, y darle vuelta, porque, porque pareciera, que los que no contaron, de todo, todo lo mal contaron, eso sería la política, una política de liberación, que gestica al sistema, que desde el pueblo, y desde los oprimidos, ya no se basa, en la potencia, del sistema, sino en la hiperpotencia, del pueblo, que tira abajo el sistema, y que crea otro, y ese es el tema, de Pablo y de Pablo, que va de un, es una cita nacional, plantea Pablo, y el universalismo, y que exige, el títer y el hernano, y tal es, la teología de Pablo, siendo el judío, o con todo esto, agamben, el texto que reza, comentar en la carta, de los romanos, ¿cómo? estamos haciendo teología, no filosofía, filósofo, Zapata es un gran filósofo, tengo un libro grande, publicado en inglés, dice, Paul, filósofo, era un amante de la sabiduría, y que dijo, la ley, no es un amento, de la justicia, no justifica, eso es un concepto, un egipcio, pero en fin, no me traigo, ¿por qué no justifica? Porque si la ley es injusta, y yo cumplo la ley, ese es el, oh, amantía, el pecado, por excelencia, cumplo la ley, injusta, y entonces, me creo bueno, porque cumplí la ley, y no puedo ni pedir perdón, porque no tengo conciencia del mal, ese es el perdón, el pecado que no tiene perdón, cumplir la ley, injusta, ¿cómo sé que la ley es injusta? Y bueno, justifica la opresión, de los imprimidos, eso es racional, y entonces Pablo dice, la ley no funciona, es un supercibo, sí, y en historia de la humanidad, es un supercibo, eso es lo que se ha descubierto, los griegos no tenían eso, para los griegos, era permanencia, Platón, Aristóteles, y la metaborea, el cambio, eso era el caos, y era el mal para Aristóteles, y el cambio para, este pensamiento, el cambio de la injusticia, es la justicia, y la permanencia del orden, es el mal, todo el resto, entonces, qué notable, estamos en una época, muy bonita, y no se imagina, Michel Lévy, que de paso fue un profesor, en París, Levy, pero, en realidad, lean así, y lo van a entender mejor, es un judío, marxista, trotista, ateo, y ahora, yo creo que era, que extraña el justicio, lo que pensó hacer, parte del benjamín, lo hizo, la teología, de la liberación latinoamericana, pero, como crítica a la teología, en el sentido, yo, lo digo ahora, de más, la crítica a la teología, es la crítica, de la política, de la promesa, de la autónoma, toda la denominación, entonces, tenemos un panorama, muy interesante, lo hemos, en la filosofía, de la liberación, lo hemos anticipado, 40, 50 años, a lo mejor, teóricamente, y prácticamente, puede decir, que la cosa, es fuerte, y, y, la filosofía, la inversión, no parte solo, de una historia, de las ideas, latinoamericanas, primero, debe partir, de la historia, que es lo más importante, latinoamericanas, y de la historia, de las ideas, para ver, si esas ideas, confirman la historia, o la fechiza, por lo tanto, tenemos que tener, un criterio, decir, este filósofo, no sería para nada, como nuestros positivistas, eran racinistas, eran, anti, pobres, y universalizaban, la ilustración, la ilustración, la auscler, con su secularización, ahora, el documento, de Frank Ler, tiene un libro, la post-secularización, estamos en un momento, de post-secularismo, porque los europeos, guardaron, su cristianismo, ahí oculto, porque no deja entrar, un día, a la, a la unidad europea, porque no son marcas, entonces, deja entrar, la humanidad, y la humanidad, pero son cristianos, entonces, quieren entrar, entonces, tiene su cosa, pero al destruir, la religión, la ilustración, destruyó, todas las culturas, del sur, porque, todas las culturas, la china, la india, la musulmana, la guantú, y la fila, lo del canto, tenía un mundo mítico, que le daba sentido a la existencia, y al llegar a eso, lo dejó el de nudo, y eso es, la fundición de posibilidad, del universalismo, que metió en la cabeza, la élite, y la élite, lo hizo, contenido, de los programas, de educación, de la civilización, Sarmiento, tan que nos siga, como roca, pero, pero fuerte, civilización, y barbario, ¿cuál civilización? La Eje, dice Eje, los ingleses, se transformaron, en los misioneros, mítame, es una palabra, igual, de la civilización, en el mundo, esa es la desarmiento, perdón, pero, soy atentado, y hay que decir las cosas, como, él, dejó, su origen, indígena, que lo tenía en sus alas, porque su madre, estaba tejiendo, en un milán, indígena, y lo tenía, además, pintado en su cara, que lo negaba, y entonces, ¿cómo? Se puso, un sombrero, cilíndrico, fras, para no vestirse, por lo caso, el poncho, que es medio indio, y medio español, y todo eso, lo negó, y bueno, la consecuencia, como, ¿qué le voy a hacer? Soy poder, y entonces, no puede ser, hay que empezar, muchas cosas, porque, si no, estamos lo de siempre, tenemos que ser honestos, y valientes, de decir lo que uno piensa, esto lo dije, en una, de las semanas, académicas, del colegio máximo, en el año 73, pueden ver, los textos, de otro, que venía duras al viento, tanto, que el profesor, lo que otro sea, fue a San Juan, a ser un desagrado, al salmiento, por un millón, de la filosofía, la filosofía, la filosofía, y el profesor. Eso se sigue avanzando, porque, los últimos textos, que yo he escrito, ya van, elaborando, lo que yo llamaría, distintos, En vez del concepto de distancia, uso campo, alguno me va a decir, bueno, con Dieu, bueno, nunca soy ortodoxo, uso, pero no soy de acuerdo con Dieu, y creemos Levinas, pero de inmediato vivo que él también es revolucionario, no podía dejar de serlo. Y yo cuento la anécdota de Loana, cuando yo le dije a Levinas, maestro, usted habla de Shoah, el holocampo judío, de lo cual yo también hablo y es una cosa feroz, pero ¿qué le parece la muerte de los hijos? Que no lo voy a llamar un holocampo, lo voy a llamar un genocidio. ¿Y qué le parece a usted la esclavitud? Millones de hombres, que justamente hoy un gran filósofo africano ha hecho un libro tremendo, crítica a la zona africana, se llama Andrés, sobre la esclavitud. Y Levinas me dijo, eso debe pensar un hombre, pero honestamente, él no era latinoamericano, no conocía lo que había pasado, y habló de su pueblo, un niño, su familia fue liquidada. Él se sacó, porque como sabía distintas lenguas, bueno, pudo sobrevivir en un campo de concentración, y al fin pudo salir. No es sobrevivir, como muchos de nosotros, somos sobrevivientes. Entonces, justamente tenemos que pensar la exterioridad, no solo en un judío, en el holocausto europeo, que todos hablan de eso, sino en el genocidio, en la conquista, la tortura desde el nacimiento o muerte de un estrago, que es una cosa feroz, que tomaban un campesino libre de África, y los ponían como animales en Cartagena, de India, de crudo, le tocaban los órganos sexuales, miraban los dientes como a los caballos, y los compraban, y los llevaban, y estos se juntaban con la pareja que le procreaba un hijo, y los vendían. No tenían derecho ni a la estabilidad de una pareja, ni de un hijo, brutal, torturado desde el nacimiento o la muerte, como dice el verbo. Fatal. 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 Y él ahora podría durar mucho tiempo, pero les quiero decir dos o tres cosas, nada más. Yo creo que hemos elaborado bastante una épica, pero una épica muy distinta de la épica que escribí del 70 al 75, y que fueron cinco tomos, uno por cada año, y la quinta tomo ya me agarró el de decir, así que fue como una sinfonía inconclusa. Entonces yo dije, está bien justo escribir el quinto tomo, porque es un tema del fetichismo, y entonces es bueno escribirlo ya fuera del sistema argentino. Entonces terminé el texto, son cinco tomos. Pero en la épica liberación hay un salto adelante fenómeno, sin negar aquella, pero trabajada completamente. Porque después de llegar a México, no pude evitar, para aclarar el tema del populismo, y feminismo, etc., y empezar a tomar muy en serio el pensamiento de Marx, que era muy popular en México, estaba Althusser, y el libro de Marta Handeke. Marta Handeke era una amiga mía en París, y me acuerdo cuando me dije un día, he conocido un profesor de la escuela más superior, que se llama Luis Althusser. ¿Quién era Marta Handeke? Era la presidenta de la Acción Católica Universitaria de Chile, que pasó a ser una gran marxita. Pero Althusser, para mí, cuando ya me puse a leer a Marx, es un verdadero, ¿qué diría? ¡Irreposado! Habla de cosas que le ha terminado de leer, y el mismo dice, en su autobiografía final, que publicó, publicó el Capital, para leer el Capital, temblando, porque él sabía que estaban las cosas muy bien, que todavía hay un formación. Un poquito, porque no veo ni palabras. Pues no habla de su autobiografía, entonces, niemos así. Nosotros, en un grupo muy bonito de estudiantes, ocho años, leímos a Marx, arqueológicamente. Puede decir, lo agarramos del nacimiento hasta el que terminó. Pero leímos sobre toda la parte dura del Capital, y sin cumplir el descubrimiento, usted lo puede imaginarse. Y sigue en el cine estar siendo refutado, porque me ha tocado ir al marxista leninista de Berlín, Alexander Klaas, en Berlín, trabajar los archivos Marx y negro. Y me dijeron, ustedes, primeros latinoamericanos, que están en este archivo. Yo digo, ¿cómo no ningún cubano ha trabajado en los archivos de Marx? Y me di cuenta lo egocéntrico que era la DNF, la democrática en la noche de la República. ¿Qué podía hacer un cubano de importarse a los demás? Mejor que lo de ellos, que estudien, nada más. Eurocéntrico, también. Lo empezamos a leer, y de inmediato empezamos a descubrir, miren qué cosa. Que Marx era judío, que tenía cuatrocientos años, los rabinos de Líder eran Marx, y por parte de la madre también, y el abuelo de Marx era el rabino, y el tío también era el rabino. Pero cuando uno empieza a leer Marx, toda la psicología hebrea, no es griega, ni amor de la tía. Ahora, ¿por qué lo capté? Había estado en Israel, y tú me lo dices. Él habla de la sangre, y la sangre para el pensamiento sindical, pero no para los judíos, sino para la Mesopotamia, los hecidios, los fenicios, y todos los hecidios. La sangre es el lugar que la vida, y no tiene cuerpo, sino tiene carnalidad, carne. Entonces, la carne, en hebreo, se dice basa, no es, entonces, basa. Y eso, a veces se traducía por cuerpo, o por carne, y ahí venía la equivocación. Pero la carne es el ser humano completo, y el complemento es la sangre, que si se la saco, muere. No hay alma, no hay dualismo. Y entonces escribí, el humanismo se dice, la antropología, la ética, la política, todo. Y luego escribí, el humanismo, el ético, el cuerpo, el arco, el dualismo, el dualismo en la ética, en la política, y en todo. Y después, ¿cómo se cruzaron? El pensamiento se evita con el pensamiento eléctico desde el siglo I hasta el XIV. Entonces, lean ustedes, si quieren paciencia, el dualismo y la antropología de la cristiandad. Hay como 700 notas. Y entonces fui viendo como el pensamiento mesiánico se evita, de los mesiánicos, se fue que le quisaron. Los primeros tratados eran de la resurrección. ¿Por qué? Porque uno muere, o se aliquila, o resucita. No hay alma, no hay inmortalidad. Y en cambio los griegos hablaban de inmortalidad en alma. Entonces eran dos escatologías distintas. Pero eran dos sentidos del cuerpo. Y entonces, dos sentidos de la historia, de la política y de todo. Y yo, ¿para qué lo hacía? Para ver la prehistoria del pensamiento latinoamericano. Porque llegó Solís, o Pizarro, o Portejo. Y de dónde venía la espada. Y tenía una historia milenaria. Era mi padre. Lo siento, era mi padre. Y del Asia vino mi madre, que era la India. Aunque se habla, yo realmente vengo por ahí. Entonces, para dar cuenta de mi existencia latinoamericana, tendría que dar cuenta de todo el universal. Y era mi historia, la de los semitas y los griegos. ¿Cómo se hizo igualismo? Y de ahí entonces, cuando me enfrento a los barrios, me doy cuenta que él usa categorías semitas. El capital es trabajo vivo, objetivado. Y el capital mismo es muero. Entonces hay una dialéctica entre la vida y la muerte. Entonces, dicen, la circulación del valor en el capital es blue circulación. Circulación de sangre. Es decir, de vida. ¿De quién? Del obrero. Pero la simbología crea y no moderna ni es nada. Y entonces, todos sus símbolos, todas sus expresiones, eran de esas tradiciones. Y empecé a hacer una interpretación muy distinta. Y voy a terminar con la indicación de por qué completamente distinta y por qué coincide con la filosofía de la liberación. Marx, claro, a un marxista decía, en interpretación de Rusia. Pero leyendo los rúdices, debo decir, Marx escribió cinco veces el capital. Y yo he hecho el único comentario de los cinco textos. Ningún ruso, alemán, norteamericano, ha hecho eso. Un latinoamericano hizo cuatro largos. Toma de ocho años de trabajo. El fondo de la interpretación que yo hago es notable. Es la coincidencia con Levinas. Levinas, que era judío como Marx. Y cuando los amigos y canones lo saben, le dijeron a Levinas, tú se estás trabajando, Marx. Dijo, no sé qué estará haciendo, él necesitaba mucho antes, pero creyó. Hablando de Marx, ya le había dado un plumazo a Levinas y no me interesaba. Me interesaba más que antes. Lo que pasa es que Levinas no conocía nada de Marx. Y entonces no sabía su coincidencia. Mire el pensamiento de Marx en el punto claro. Que cuando lo leí no podía creer. Y me dije, esto no lo ha visto nadie, ni él. No hay fotografía, no hay que entender. Mire qué tema. Pero, bueno, dice Marx, en un momento de los grupos, dice que es lo que él escribía a la noche, a las cuatro de la mañana, y como lo escribía para él, es más más que lo que publicará después. Y más difícil porque lo escribía para él. Entonces él dice, la contradicción originaria, anterior a la constitución del capital, es entre un propietario del dinero y el propietario del trabajo. El trabajo es el trabajo vivo, es el inserabilidad y fiscal, la carnalidad del sujeto como persona, mientras que el dinero es objetivación de vida y es trabajo muerto. Es decir que el que vende su trabajo a un sujeto vivo y el que le paga el dinero, es acumulación de vida, pero como tal muerto. Hay una dialéctica entre la vida y la muerte. Está el campesino que llega a la ciudad cara a cara. Como le dirás, no pone más ese concepto, pero dice que en la contradicción inmediata original, eso en hebreo se llama paní, el paní, cara a cara. Entonces, me gusta escribirlo porque es paní, el paní, cara a cara. Sin mediación, viene un campesino y se le dice, patrón, cómpreme, y fa que no salga, caracá, todavía no he encontrado. Negativamente, dice Marx, ese trabajo vivo es absoluta negatividad. Es, dice él, mira que interesante casaña que se le fue. es el pobre, y pone pauperanteféscula en latín. Es un pobre. Antes de hacer clase, dije, ah, entonces teníamos razón, la opción por el pobre es anterior a la opción de clase. Y me decían, eso es místico, y era Marx. el que tiene el plato y todavía no es hombre, le dicen al patrón, cómpreme, ¿por qué? Porque es la absoluta árbol, la pobreza absoluta, no medio de producción, no tiene comida, no tiene vestida, está desnudo y se mata. Es el pobre de Minas, hasta la desnudez que de Minas que se escribe, la dice Marx explícitamente. Negativamente es un pobre, pero positivamente, ah, cállense, cállense. Dice Marx, es la fuente creadora del valor desde la nada. Y cuando yo leí eso, dije, la metafísica de la creación sepita y el marxista leninista en 1894, un año antes de la perestróica, trabajando en Perlín, me dijo uno de los editores de Marx, del inédito al alemán. No hay en un mundo gente que conozca a Marx, que son los editores de Marx en alemán. y como discutía, pues dice, bueno, era una reunión y subimos al cuarto piso, vicepresidente del marxista de Inédito, también está alineado, pero no, dije, ya lo dejo. Yo le dije, a Marx que Marx habla de la creación, ¿dónde? Ahora yo tomo de ello, lo abrimos, y es lo más frecuente en todo el capital. Marx dice, bueno, quizás la mayoría no entienda lo que voy a decir, porque no conocemos la candidatura de Marx, pero la voy a decir con precisión. Dice Marx, en el tiempo necesario socialmente, el trabajo reproduce el valor del salario. Quiere decir que yo trabajo tres horas y ya produjo lo que me van a pagar como salario. Y después dice, Marx, en el plus tiempo, de plus trabajo, el trabajo crea valor de la nada y nunca pone produce y reproduce. ¿Por qué? Porque aquí, atrás del tiempo necesario, hay un salario que le ha pagado el capital, pero si no me lo paga, es un pensante, no para que sí que el capital no ha invertido nada, pero yo le creo al capital de la nada de él. Eso puede decir, le creo al capital desde yo como no ser, en el ser del capital, un nuevo valor, que es la categoría de filosofía de liberación exacto. Y entonces, pero más todavía, ese sujeto que crea valor de la nada es la fuente creadora del ser. Y yo le digo, Dios está inspirando más en decir lo contrario de la edad media, que pensaba que Dios era el ser. Pero en cambio, Marx dice que el ser es creado no desde el crudo fundamental, sino desde una fuente que es una fuente. Es decir, que Marx distingue entre Kuehle y Grun. Kuehle, fuente, Grun es el fundamento. El fundamento es el ser, pero la fuente crea el ser. Y que Heide le va a decir, el ser humano es el vaso del ser, porque ha comentado en 1917 que en 1931 tiene una lección sobre la revelación. Y la revelación es justamente la apertura del otro al mundo, porque el otro no se manifiesta como el vaso, sino que como el mundo se revela o no se revela. De lo que no hay palabras, es necesario guardar silencio. Wittgenstein es y siempre dice el tratado lógico-filosófico. Yo no puedo hablar de ti si no me revela quién eres o qué de otro historia. Y de lo que no puedo hablar debo guardar silencio. ahí Wittgenstein le da también el lugar al dominante. Y eso es justamente lo que dice Shelly. No se escandaliza. Shelly dice, Dios es la fuente creadora del ser de la nada. Max. Y yo digo, entonces, Max no es nada lo que dijo Lucas, no es lo que dijo los mejores de la escuela de Francia, no entendieron más. Bueno, solo un compañero de trabajo con Lucas, porque ese texto va a parecer todas las relaciones y entonces lo leo más u otra en estricta coherencia con las categorías de la filosofía de la liberación. Voy a decir, esta filosofía tiene mucho y ahora está desarrollando una económica y vengo en Santiago de Chile una excesa. Ahora sí que vea en enero voy a evitar un semestre o dos sobre la auténtica de la liberación y si lo puedo hacer muy feliz porque por fin va a tener la política, la económica, la autología, la metafísica, la antropología, todos los grandes campos de la filosofía, la filosofía sistemática de la liberación escrita de la filosofía, la filosofía de la filosofía, la filosofía de la filosofía, criticando la modernidad que es una autología cerrada, sincrónica, que no se moviliza. Entonces, yo no soy muy divina. Creo lo que estamos haciendo y le digo a los jóvenes, está todo por hacerse, hay todo en que viste nuevo. Así que no me digan, no, pues que no, voy a hacer un tratadito chiquito porque ya todo está tratado, no, está todo por escribirse, Marx está por escribirse. Ahora podría yo hacer una tesis doctoral, la evolución de la teoría del valor en Marx en sus cinco tendiciones o reacciones. Sería una novela porque Marx descubre el valor por valor en la segunda, en la última edición. en la quinta. ¿Y qué pasó antes? Entonces, tenemos una cantidad conciliada en los distintos casos. También en la política, ustedes conocen quizás el tipo de la política que los parentes publicaron como hacia una filosofía política de la liberación. Pero son dos, los dos primeros y los dos estamos en el tercero y lo va a llamar de un trabajo. O sea, obtener uno de esos más de libertad fácil, hay dos mil doscientas no. Es una política construida sobre todos los políticos grandes actuales, pero parte de para la belleza que parte para la belleza desesperante del sistema como la fealtad del oprimido. Entonces, un auto con una ruta estilizada de ojos azules que los jóvenes dicen en el bar no hay ninguna como esa de la propana. y la muchacha del bar es fea y se pinta como la otra y la quiere imitar todavía. Es también la dominación de una belleza que sitúa lo ser como feo y justamente en el descubrimiento de la fealtad como belleza ese justamente comienza de la liberación de la realidad de la ador que se alista en la música y entonces como estuvo en Estados Unidos viviendo de los nazis que escribe sus textos sobre Beethoven y la racionalidad de Beethoven y cómo escribía y rompía y lo aceptan y después dice Charles Adorno dice Charles es racional es la versión del esclavo que quiere seguir siendo esclavo y de eso lo insulpan ya como lo irracional y dice ya está improvisado eso ya es Adorno entonces dejamos después el franco de atrás no tiene que adotar lo más que es el pensamiento de los pueblos ya no los acompañan porque son eurocentes pero también y entonces esa misma hipote 50 hermanos de Hugo Morales es una cantidad de cosas es la llave de la creatividad entonces por eso que cualquier cosa que uno agarre se transforma y hace un milagro de una novedad que no es tal sino que el pueblo que lo ha vivido que lo han reprimido pero cuando uno le da la posibilidad que se exprese es lo nuevo entonces Marcuse enero de civilización cree que el artista es el genial no el artista es el que toma la belleza que es featarte del pueblo y la expresa en el fondo lo han creado una novedad hace que aparezca lo oculto y entonces sube una novedad del mundo que es la negatividad negada como un nuevo tipo de belleza que a su vez entonces esto es además una filosofía de la historia y muchas otras cosas yo no sé cuánto tiempo estoy hablando me permito por eso voy a ser más tonto pero como ustedes lo mío no es una conferencia es un testimonio y creí que era lo mejor además nunca leo no puedo leer no soy un académico clásico sino que pienso ante la gente así que le agradezco su atención y todo lo que dije en el fondo está escrito así que el que quiera pónganse lo va a leer lentamente y entonces va a ver que puede conociendo esas categorías y ese marco yo lo que me sale a crear desde la experiencia a mi distancia con la gente pero no solo hay que tener categorías para poder empezar lo propio con precisión ante los mejores filósofos europeos y los mejores de nuestros pueblos hasta indígenas que son los que no en serio para poder interpretar las difíciles situaciones que nos encontramos pero la verdad es que cuando la filosofía ya tiene categoría uno agrega bastante claridad a los que no se pierda estamos en América argentina en un paso atrás sobre todo América en Sud evidente pero vienen ya los pobres para adelante y ya se ilumbran y entonces hay que prepararse para lo que viene y sobre todo para que esos movimientos tengan la teoría porque sin teoría no hay política no hay violación y necesitamos construir para que la gente entienda en México tenemos su impulso con internet a la cobertura de un partido político y se hace vídeo y se va aumentando y están encarnados de estar con gente que expresa una nueva teoría política adaptada a los movimientos sociales al pueblo a este momento tan trágico que vive América Latina pero todos los movimientos y amigos todos los movimientos de un pueblo de un ciudadano que harán yo no soy optimista durante la operación de un hotel sprawl gracias aplausos 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 aplausos